Quédate en casa. Es tiempo de quedarte en casa. De que cuides tu salud y la de tu familia. De que nos cuidemos todas y todos. De que cuidemos al planeta, nuestro hogar, nuestra casa. Toma baños de 5 minutos. Desconecta aparatos electrónicos que no estés usando y no dejes las luces prendidas. Evita usar cualquier tipo de aerosol. Revisa y repara las fugas de gas. Si necesitas salir a comprar víveres, ponte cubrebocas y mantén sana distancia. Consume productos en mercados locales. Lleva tu bolsa reutilizable. Al cocinar, tapa ollas y sartenes. Separa tus residuos inorgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables y sanitarios. Antes de entregar tus residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios, rocía la bolsa con agua clorada. Lava los botes de basura con agua, jabón y cloro. Y recuerda lavar constantemente tus manos con agua y jabón durante 30 segundos. Ahorra agua. Úsala solo para lo necesario. Es tiempo de ayudarnos y ser solidarios.